Música Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Miren, el tema de hoy, como siempre, aquí en C7 Negocios es tan interesante que estábamos centrados en la plática al inicio de esta charla con diferentes aspectos relacionados a la tecnología y sobre todo a los avances que se están dando por parte de los emprendedores. ¿Cómo la tecnología está siendo aplicada por parte de los emprendedores? Lamentablemente no siempre usamos estas herramientas como debiéramos o tenemos el conocimiento de estas herramientas para su aplicación. Y por ello han surgido proyectos interesantes como Soholics, un evento que ya está a la vuelta de la esquina y que estará dando a conocer precisamente todas estas herramientas, sus bondades, sus beneficios y las estrategias que se pueden ir utilizando. Es un trabajo conjunto que incluso se está llevando a cabo a través de esa vinculación entre iniciativa privada y las instituciones públicas. Fojal, muy de la mano, con los realizadores de Soholics para llevar a los emprendedores a conocer sobre las nuevas propuestas en materia tecnológica. Soy Fabián Sánchez, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de C7 Negocios. Hoy vamos a platicar sobre este tema y como siempre, desde este momento, abiertos a su disposición, los números telefónicos para que participe. Es interesante y además muy importante para nosotros que nos haga llegar sus comentarios, opiniones y sugerencias y participe en las diferentes convocatorias. Hoy quiero compartir con ustedes que tenemos ya las cortesías ya en la recta final para la entrega de los tres meses en cortesía para la aplicación Hand School. Esta aplicación que nos permite tener acceso inmediato, en tiempo real, entre padres de familia y escuelas o instituciones educativas en diferentes áreas. Por ejemplo, en calificaciones, eventos, pagos, notificaciones, información en general. El contacto para saber cómo se encuentran nuestros hijos en la materia determinada dentro de la propia escuela. Pero sobre todo, es la participación de los padres de familia con los maestros en la educación de las futuras generaciones. Y bueno, tenemos esta propuesta de Hand School. Hand School son cortesías por tres meses del uso de esta app, de esta aplicación, sin costo para la institución educativa y sin costo para los padres de familia. Lo prueban. No hay compromiso de adquisición. Si no les interesa, pues ahí termina. Y a lo mejor en un futuro lo podrán pensar. Pero lo que quieren los emprendedores es que conozcan su proyecto. Además, también se suman a partir del día de hoy, usted es emprendedor, tiene vínculos relacionados con el sector del campo. Por ejemplo, en la producción de moringa, por ejemplo, en la producción de salsas, en derivados, el tamaño de su empresa no importa. Nuestros buenos amigos de Expo Agrícola Jalisco, que se estará realizando del 3 al 5 de mayo de este 2017 en Ciudad Guzmán, le quieren ofrecer a los emprendedores de C7 Negocios, nada más y nada menos que 5 están, para que puedan exhibir sus productos, darlos a conocer a los asistentes a esta Expo Agrícola, que está cumpliendo 10 años. Bueno, nos obsequiaron 5 están, para que usted lleve sus productos y los exhiba, los presente, los muestre. Es un escaparate y una oportunidad. Si es emprendedor, bueno, pues ahí tiene esta puerta abierta. Lo único que tiene que hacer es participar con nosotros, hacernos llegar sus comentarios. Y bueno, pues tenemos también el paquete de los productos de moringa, de la empresa SAS. Aquí está el paquete de moringa, que le vamos a entregar a usted. Si participa, nos hace llegar sus comentarios y sugerencias. 30 30 5 30 7, los números telefónicos. Bueno, mientras tanto, yo quiero compartir con ustedes que en México, 98% de las empresas, pequeñas y medianas empresas, por lo que están creando una serie de proyectos, y es necesario apoyarlas en la modernización de sus procesos de negocios. Hacerlos más competitivos en el mercado nacional e internacional. Es por esto que empresas como Soho Corporation, realizan la tercera edición, que ya está próxima a llevarse a cabo en México. Y en esta se realizarán distintos talleres y conferencias para ayudar a los emprendedores a realizar una transformación digital a sus compañías, permitiéndoles abrir posibilidades a nuevos mercados. A través de los apoyos digitales, Soho Corporation es uno de los principales productores de ampliaciones para negocios en el mundo, y una de las empresas líderes a nivel internacional. El tipo que se está proyectando en cuestión de desarrollo de las propias empresas, tiene que ver mucho con la capacitación, la formación y el intercambio de experiencias. El tópico de este año será transformación digital y a través de expertos en la materia se les proveerá a los asistentes distintas herramientas para que la transformación de su empresa sea una realidad. Por primera vez la sede será a Guadalajara, esta es la primera ocasión que llega a Guadalajara y en donde se pretende renovar el entorno urbano en espacios modernos que impulsen el uso de las nuevas tecnologías. Hasta el evento y hasta la vuelta de la esquina es los días 14 y 15 de marzo en el Hotel Río y están participando instituciones como el Fondo Jalisco FUJAL, está trabajando muy de la mano con ellos para llevar a los emprendedores y que tengan acceso a todas estas herramientas. Yo quiero agradecer la presencia con nosotros en esta emisión de C7 Negocios de Miguel Ángel Arce, quien es director de Soholics. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña Dulce María Valencia. Así es. Ella es la encargada de relaciones públicas de todo este gran proyecto. Un proyecto muy ambicioso, un proyecto que por primera ocasión se realiza aquí en Guadalajara. Así es. Que ha tenido mucho éxito a nivel nacional, se ha desarrollado en la Ciudad de México, tengo entendido. Sí. Y ha constado de la participación de los emprendedores, quienes han descubierto las novedades de la tecnología en su aplicación directa hacia las empresas. A ver, hablemos un poquito de Soholics, cómo surge este proyecto de Soholics y cuáles son las expectativas que se tienen ya en esta edición que se estará desarrollando en Guadalajara. Creo que sí. Primero que nada, un saludo a tu auditorio. Bienvenido, buenas noches. Y bueno, pues el agradecimiento a que nos hayas invitado a participar en este programa. Una disculpa por la voz que tengo, pero... El problema de la garganta, ¿no? Y el cambio de temperatura. Bueno, comentarte que efectivamente se está dando una iniciativa de crear este evento en Guadalajara en el marco de la Ciudad Creativa Digital. Todas esas iniciativas que se están dando para desarrollar nuevos emprendimientos basados en tecnología y las empresas que ya existen en Guadalajara, pero que están transformando su modelo de negocio utilizando estas nuevas tecnologías, están haciendo un buen trabajo. Nosotros queremos unirnos, hacer sinergia a todo esto que está sucediendo para apoyar a que seamos realmente emprendedores, empresas de éxito. Seamos el Silicon Valley, que muchas veces hemos comentado y que poco a poco se empieza a consolidar esta... Y que ya has visto así, ¿eh? Por las propias empresas del Silicon Valley de Estados Unidos, allá en California, dicen... Guadalajara sí se está convirtiendo en el Silicon Valley de todo el país, ¿no? De todo México. Y así es. Y es por eso que trajimos Soholics a Guadalajara, para poder sumar a estas iniciativas. Precisamente venimos con muchas ganas de capacitar, de enseñar a la gente que lo que consta es un modelo de negocios que se adapte a esos cambios tan rápidos que están sucediendo, ¿sí? O sea, la evolución de la tecnología se está dando día a día. O sea, no es algo que se está proyectando a 10 años, a 15 años. O sea, hoy tenemos un equipo, mañana ya es diferente y nos ofrece nuevas novedades, ¿es cierto? Cierto. Y tenemos que adaptarnos a ese cambio de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, el modelo de negocio debe ser un negocio que se adapte a todos esos cambios. No que sea predictivo, como tú dices, que diga, voy a hacer un negocio a 10 años y voy a hacer mi plan de trabajo y voy a ir trabajando para lograrlo. No, más bien te vas adaptando a estos cambios que están sucediendo y a través de ellos vas logrando tus objetivos. Eso te lo permiten aplicaciones como la que nos están mostrando, ¿no? Y todas estas que nos permiten una comunicación instantánea, que nos permite una colaboración en línea y realmente una potencialización de nuestras propias habilidades a través de herramientas como inteligencia artificial, ¿no? que nos van ayudando a ser más eficientes en el éxito de nuestros negocios. Sojolix ha tenido ya otras ediciones en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la evolución? Porque también Sojolix se está evolucionando. Se está actualizando, se está renovando y está consolidando nuevos proyectos, dando acompañamiento, capacitación, formación, pero sobre todo la ampliación de sus proyectos. Sí, Sojolix empezó en San Francisco como una primera prueba de atraer a toda la gente, a los usuarios y a los socios de Soho, a que conocieran un poco más las herramientas. Y esas fueron las primeras ediciones de Sojolix. ¿Qué es Sojolix? Es una especie de fiesta, es como una especie de reunión para estar todos juntos, intercambiar experiencias, y sobre todo como aprender la parte colaborativa, que esa es una manera nueva de hacer negocios, o sea, en la colaboración, en el compartir información para que crezcamos los dos, diferente a una, específicamente a una competitividad, sino más bien esto. Y de ahí, pues, se nos ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en México? Así que hace dos años, ya bueno, para tres, la primera edición fue en la Ciudad de México, que fue realmente un éxito rotundo, o sea, tuvimos lleno, completo, y bueno, pues eso fue como una sorpresa también para toda la compañía de Soho, porque no esperaba tan buena respuesta en México, de alguna manera, pues ellos estaban más dedicados a Estados Unidos, Europa. Así que repetimos el año pasado en la Ciudad de México, con el doble de asistentes, y decidimos que este año, ¿por qué no traerlo a Guadalajara, que era muy importante, justamente por ser el Silicon Valley, que pensamos que definitivamente, creo que aquí están como todas las condiciones dadas para poder compartir en esta región, pues como toda esta manera de entender los negocios en la nube. A ver, pero los negocios de la tecnología van más allá de simple y sencillamente estar aprovechando lo que ofrece la tecnología, es decir, comprar los equipos y ponerlos a producir. En la actualidad, la comunicación, el marketing, todo este tipo de procesos, la administración de las empresas, está basada en la tecnología. Esto nos permite y nos da acceso a, obviamente, cada vez más clientes, más socios, el intercambio de experiencias, una mejor definición en la contratación de los perfiles que necesitamos para nuestra propia empresa, pero muchas veces no lo estamos aplicando como debiéramos, es decir, desconocemos las bondades exactas que nos están ofreciendo estas herramientas. ¿Esto lo vamos a encontrar en Soho? Sí, porque habrá pláticas específicas para cada tipo de aplicación que tiene. Y necesidades, me imagino. Y necesidades. Y además hay algo muy interesante que hacemos, que es el networking. El networking son estos espacios intermedios entre cada conferencia, en donde vas a estar directamente con los gentes de Soho, que vienen de la India y de San Francisco, para poder consultar tus dudas, para que te puedan orientar y para que te puedan decir cuál es el camino que te sugieren. Es decir, aquí hay siempre como un acompañamiento con Soho. Soho es una compañía hindú y creo que tiene muchas semejanzas con nuestra cultura y eso nos permite como un intercambio mucho más personal y mucho más, como decía yo, como de acompañamiento, porque sin duda es un cambio. Y la verdad es que muchas empresas de repente le tienen miedo a la tecnología. Es decir, el usuario final, que es el que se enfrenta con la computadora y todo esto, pues tiene que adoptar este proceso de cambio y el proceso de cambio tiene que ser gradual y tiene que ser acompañado. Entonces, viene un equipo grandísimo de la India y de San Francisco a estar con la gente, a asesorar directamente a la gente, a platicarle lo que hace, a escuchar a la gente y saber qué mejoras tiene que tener el producto, porque eso también tiene Soho. Soholex intenta escuchar al público, a los empresarios, qué es lo que necesita México en particular, qué es lo que necesita Latinoamérica en particular. Por regiones también, ¿no? Así es, porque es distinto. O sea, el contexto económico, social, cultural, es distinto. Voy a esta parte, el aspecto social y cultural. Muchas veces en determinadas comunidades la tecnología es vista así como algo con recelo, porque no le tenemos esa costumbre de poder utilizar, de tener la certeza de que si el pago, que si la administración, que si el recurso, que si el esto se está aplicando. Y esto es algo a lo que se enfrenta no solo el empresario, sino también sus clientes, ¿no? Sí, claro. El tener el contacto persona a persona es parte de la cotidianidad de una sociedad. Sin embargo, estas nuevas herramientas están cambiando esa dinámica y tenemos que irnos adaptando y acostumbrando a ello. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra permear, de acuerdo a las regiones, a través de este tipo de charlas, de intercambios, de experiencias, de trabajos directos hacia las propias empresas? Sí. A través de los talleres, como ya comentaba la licenciada, también parte de lo que se hace es convivir. Por eso le decimos que es un espacio de convivencia. Algo que en México, en Latinoamérica, se da mucho es por las relaciones personales. Los negocios son resultado de relaciones personales. Entonces, Soho como herramienta se utiliza para eficientar estas relaciones personales. Entonces, no es en sí la herramienta la que te va a dar la llave. Es la que te va a ayudar a que consigas lo que estás persiguiendo. Entonces, nos enfocamos en las personas, en los hábitos, en la forma de trabajar y luego metemos la herramienta para que coadyuve a generar esa relación de negocios utilizando esas herramientas. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos si les parece bien para conocer un poquito del programa. Hay que conocer el programa que se va a tener en Soho en estos días que ya están previstos para la realización de este evento y también algo que nos interesa mucho la fusión, el vínculo que existe con instituciones, por ejemplo, con el Fondo Jalisco que se está convirtiendo más allá de una institución que se estaba dedicando a ofrecer el apoyo económico hacia los emprendedores en la actualidad y está preocupándose por la otra parte. La consolidación de las empresas, el desarrollo de las mismas, el acompañamiento y sobre todo la fortaleza a través de la formación y la academia. ¿Les parece? Vamos a regresar enseguida. 3030-305307 a los números telefónicos. Estamos abiertos a su participación. Recuerden, son varias las convocatorias. Ya regresamos. como siempre para nosotros es un gusto que usted se tome la molestia de marcar nuestros números telefónicos, de participar en el tema del día de hoy. ¿Qué opina usted sobre la realización de eventos como este, el de Soholics, que por primera ocasión llega a la ciudad de Guadalajara, que se coordina con instituciones públicas como el propio Fondo Jalisco, que bueno, pues está detectando, el Fondo Jalisco está en la búsqueda de emprendedores para que puedan desarrollar sus sueños y sobre todo generar el desarrollo de las comunidades en donde se puedan estar fortaleciendo las diferentes empresas, ¿no? Y Soho, pues es el llamado al uso de las tecnologías, de estarnos actualizando, de estarnos renovando, de estar dentro de esa dinámica que día a día se está perfeccionando a través de las nuevas herramientas. Estamos, es innegable que estamos en la generación de la tecnología, de la alta tecnología y Jalisco, pues está creciendo a pasos engañantados. Tenemos reportes telefónicos, Leonor Díaz de Alameda de Salatita, manda saludos, muchísimas gracias, don Federico Velasco de Chapultepec Country, nos comparte, nos dice que nos dejó por ahí en unas macetitas de Chile en la recepción para conductores, hombre, muchísimas gracias en tu mano a nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, por ahí las vamos a recoger al ratito ya que salgamos de aquí de la institución, con mucho gusto las vamos a cuidar, gracias, gracias por el obsequio. Don Fernando Alcaraz de Chapalita, ¿cómo participa en el evento de Ciudad Guzmán? Bueno, si usted tiene algún producto, nos deja su número telefónico, nos vamos a poner en contacto con usted, nos ofrecieron nuestros buenos amigos de Expo Agrícola Jalisco, que se estará desarrollando del 3 al 5 de mayo, y que por cierto, cumple 10 años, nos ofrecieron 5 stand para el público de C7 Negocios Público y Emprendedores, si ustedes, de los emprendedores que ya han venido con nosotros, también pónganse en contacto con nosotros, porque esos 5 stand están dispuestos para ustedes, está participando en la convocatoria, gracias por su comunicado. Teresa Barajas de la Colonia Moderna, no se pierde el programa, hombre, muchas gracias. María Victoria González de la hermosa provincia, muchas gracias y por la felicitación. Amalia González de Cruz del Sur, de la zona del Cruz del Sur, tratan temas muy interesantes, muy amable por su comentario. Rafael Plasencia Ponce de la Colonia Talpita, dice que le gusta de la consulta de oftalmológica, ¿dónde puedo acudir? Nos vamos a poner en contacto con usted, por favor, permítanos para ponernos en contacto con usted, darle los datos completos de dónde tiene que acudir. María Bañuelos de Jardines de la Paz, manda saludos, muchísimas gracias. Olivia Ramos de la Colonia Oblatos, también se puso en contacto con nosotros, le agradecemos el reporte telefónico a Rosa María Anguiano de Vallarta Norte, saludos a su servidor, a nuestros invitados, buenas noches, buenas noches, igualmente Francisco Jiménez Martínez de la Colonia Libertad, felicidades, Angélica María Salas del sector Hidalgo, felicidades porque es muy dinámico y manejan muchos temas aquí en el canal, muchas gracias. Cintia de Hurtado del Castillo, muy interesante el tema, Verónica Valadez de la Colonia 27 de Septiembre, felicidades por el programa. Bueno, estábamos platicando en ese momento de Soho, un evento que ya está próximo a desarrollarse, en el cual están invitados por cierto todos los emprendedores para participar, para acudir, es el intercambio de experiencias, es la fiesta de la tecnología, de los emprendedores, donde se puede recibir toda la información. Y el Fondo Jalisco está participando muy de la mano con ustedes, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones públicas, el acercamiento que ustedes están consolidando con ellos para poder fortalecer, primero atraer a estos emprendedores, porque a veces parecería que estamos en la búsqueda de emprendedores y el talento está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo están trabajando ustedes esta parte de vínculo con la institución pública? Yo creo que una parte muy importante es como la gran apertura que tiene el gobierno del Estado a tratar justamente de consolidar este enlace colaborativo entre lo que pueden ofrecer las instituciones como SOHO y lo que hay de recurso y de talento humano aquí en Jalisco. Entonces, me parece que justamente el estar atrás como de este proyecto, el estar acompañando este proyecto y estar confiando en este proyecto, creo que va a haber como esa colaboración que pretende ser el inicio de una gran colaboración. O sea, yo creo que esto no es como una cosa final, sino es como el principio de una gran colaboración. Me parece que también esto impacta a nivel de la percepción del público de cómo es que la tecnología realmente somos atractivos para las empresas tecnológicas grandes porque somos un gran mercado, un gran mercado potencial y que, bueno, finalmente esta colaboración va a tener la repercusión de poder brindarle a los empresarios y a todos los emprendedores unas herramientas al alcance de la mano sin un costo altísimo que de repente pueden representar en otras compañías y de muy alta calidad. SOHO es una empresa que dice que está hecho en la India y está hecho con arte. Entonces, tiene como este tipo de cualidades y es una visión diferente, es una visión más tratando de empujar a la misma comunidad a que logre ser autosuficiente. Y que consolide sus procesos de desarrollo, ¿no? Así es. Que a veces se quedan pendientes por la desinformación, el desinterés o simple y sencillamente por la falta de difusión de lo que ya existe, ¿no? De los programas y las políticas públicas. En esta tarea, ¿cómo se encuentra México y en particular Jalisco, los emprendedores? ¿Ya hay interés? ¿Ya se está teniendo ese chip de estar buscando novedades, nuevas estrategias, nuevas oportunidades? Sí, definitivamente. Yo creo que el gobierno está haciendo un papel bien importante en esta dinámica de adopción de nuevas tecnologías porque se está generando muchos nuevos empleos, se está potencializando el talento, como bien lo dices, pero también algo que me ha sorprendido es que se está consolidando el esfuerzo que hace el gobierno de proveer de créditos, de impulsar sus nuevos emprendimientos, pero también de acompañarlos en el proceso del logro de los objetivos. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando con Fohal en el tema de añadir cursos de competencias digitales. Esto lo que está haciendo es que esos emprendedores conozcan estas opciones y las incluyan dentro de su modelo de negocio. entonces este interés que han tenido las personas que están ahorita en estas dependencias instituciones es bien interesante porque están interesados en que se dé. O sea, no solamente... Va más allá de otorgar los financiamientos y cumplir a lo mejor con las metas o los objetivos de otorgamiento. Están comprometiéndose con la gente diciéndole este pues ok, ya te di el crédito, pero qué más podemos hacer, ¿no? Pues ven a los cursos que tienen de especialización de ir madurando la idea de negocio. Esa es la parte de la academia, la formación. Exactamente, la academia que además de tener las universidades que tenemos y que están haciendo su trabajo porque también tienen ya ahora todo su modelo de negocio de aceleradoras, de emprendimientos, además el gobierno está haciendo su trabajo y yo creo que así es como se logran las cosas. Está trabajando la academia, está trabajando el gobierno, la iniciativa privada y el talento de las personas que queremos hacer cosas. Cuando esas cuatro cosas se unen, creo que podemos lograr grandes cosas y es lo que está ocurriendo actualmente en Jalisco. Están dando resultados, entonces con esto puedo entender por ejemplo los modelos de incubadoras de negocios y demás, es decir, donde se vinculan la academia, la iniciativa privada, las universidades, la propia institución pública dentro de todo un proceso para impulsar a las empresas. Yo creo que sí, mira, porque sobre todo hay una gran respuesta por parte de la gente, o sea, la gente está ávida de poder consolidar y tener gente que esté atrás de ellos y tener las herramientas necesarias. La gran ventaja de la tecnología en la nube es que está al alcance de la mano. Sabemos que en México todo el mundo tiene teléfono celular y por ejemplo ahora Soho pues traes tu oficina en el teléfono, o sea, haces todo a través del teléfono y esto le da gran movilidad a la gente. Entonces las empresas ahora al adoptar nuevas formas de entender los negocios en donde conforman y tratan más de aportar a su comunidad. Yo creo que eso es lo que va generando este tipo de emprendimientos y sobre todo también como la experiencia directa del usuario. A veces la academia está como aislada de la comunidad en general, pero al momento que el emprendedor entra a la academia o se junta con la academia, con la iniciativa privada y con el gobierno hay una comunicación entre todos estos sectores y hay un enriquecimiento más claro de cuáles son los caminos que hay que empezar a desarrollar y a tener porque son únicos por país y por contexto. O sea, no pueden ser los mismos que ocurren en Estados Unidos o que ocurren en Europa, tienen que ser de acuerdo al contexto y ese conocimiento de contexto yo creo que le da esa gran riqueza y esa gran posibilidad. Por ejemplo, en los portales de algunas universidades puedes ver cómo hay premiaciones importantes de alumnos que están logrando cosas interesantes a través de las incubadoras y cómo cada vez más se están interesando en aportar y ser parte de la comunidad. Ya hay estas distancias tan separadas entre académico y el que hace el negocio y el gobierno. Ya se van acortando estas distancias y lo vuelve sumamente interesante. Bueno, y una de las tareas que se están emprendiendo por parte de las instituciones con todas sus letras es precisamente el de dar apertura a este tipo de eventos. El promoverlos, el darlos a conocer para que sean más las personas que saquen provecho y beneficios. Y ya que estábamos hablando de compartir experiencias, nos hemos dado cuenta y lo hemos vivido aquí en el propio programa de C7 Negocios que más allá de compartir la experiencia de éxito, a veces compartir la experiencia de fracaso también ha permitido dar cuenta de cuál es el camino que hay que seguir, por dónde no irnos dentro del mundo de los negocios. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a estar viendo en Zoholex? Bueno, vamos muy enfocados al principio sobre los temas generales, en dónde está en México las tecnologías en el uso, las tecnologías en la nube, ¿cuáles han sido las experiencias de algunos clientes ya en México utilizando estas herramientas? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido su experiencia? Como tú bien dices, ¿qué les funcionó, qué no les ha funcionado? Y después empezamos a abrirnos en tres tracks donde empezamos a hablar ya más específicamente temas de ventas, temas de marketing y temas de finanzas. ¿Y el uso de las tecnologías? Sí, el uso de las tecnologías en esos tres pilares. Así es. Perfecto, ¿qué tenemos que hacer para registrarnos, para participar? Ah, bueno, pues tienen que, tenemos por aquí... Ya estamos en la recta final, ¿no? Ya estamos en la recta final, hay que escribir a Zoholex, MX17, ¿no? Sí. Y bueno... Pero en la página web es Zoholex con Z, Z-O-H-O. Sí, Zoholex, o sea, L-I-C-S, en México, punto com. Ok. Zoholex, México, punto com. Perfecto, y ahí vamos a encontrar toda la información, cuáles son los eventos, los expositores, que por cierto, tengo entendido, expositores de talla internacional. Es muy importante, viene gente de la Ciudad de México, viene gente de Estados Unidos, viene gente de la India, pero sobre todo, a mí me gustaría mucho hacer énfasis, estos eventos se dan en Europa, o sea, los siguientes, después de México, tenemos Alemania, Londres, creo que es importante que la gente sepa que es el mismo evento que encontraría en Europa, es el que va a encontrar aquí. O sea, no tenemos que ir hasta Europa. No, pueden ahorrarse unos cuantos euros y quedarse, y realmente me parece importante aprovechar todo este espacio y todo este esfuerzo conjunto, porque creo que es una experiencia sumamente enriquecedora. Perfecto, Dulce, muchas gracias, y bueno, pues estaremos al pendiente de todo este trabajo que se esté desarrollando. Dulce María Valencia, de Relaciones Públicas, de Zoholex, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias a Miguel Ángel Arce, también director de este gran proyecto. Muchas gracias. Muy amables, gracias a ustedes por el favor de su atención, muy buenas noches. A continuación en Noticieros, soy Fabián Sánchez, pásenla bien. Gracias.